Al menos un muerto y decenas de heridos dejan en el Cairo los enfrentamientos entre detractores y simpatizantes del presidente egipcio, Mohamed Morsi. En el primer aniversario de su investidura como mandatario, millones de personas, según los datos del ejército, llenaron las calles del país en la protesta más masiva contra su política. Y esta movilización se localiza en la plaza capitalina de Tajir. Allí los detractores del líder egipcio portan tarjetas rojas y corean lemas antigubernamentales exigiendo su renuncia. A su vez, el mayor frente opositor declaró que la gente no abandonará las calles del ejército de Egipto hasta que caiga el régimen de los hermanos musulmanes. Precisamente cientos de personas han intentado saltar la sede de este partido político en el Cairo y prendieron fuego a sus oficinas en otras regiones del país. Según algunos informes, como medida de seguridad, el líder y su familia se habrían trasladado a las instalaciones de la Guardia Republicana. En este contexto, el analista internacional, Juan Luis González Pérez, opina que si la situación empeora, Morsi tendría que renunciar. Morsi es por todo conocido que está destrozando al país, tanto a nivel político como a nivel económico. El presidente no solamente ha traicionado a la revolución, sino que además está polarizando cada día más a Egipto. Eso es lo que están diciendo incluso las encuestas, que parece que reflejan que en solo un año su popularidad ha descendido a prácticamente la mitad. Así que es probable que si no rectifica a fondo y rectifica rápido, pueda haberse obligado a limpiar. Pero es que además Morsi está sacando a la calle a la hermandad musulmana para que se enfrente a los manifestantes. Cualquier escenario es posible. Morsi ya ha demostrado que puede ser muy torpe, muy torpe la gestión de las crisis y esto es capaz de empeorarlo y de que vaya muy a peor. Morsi ya ha demostrado que puede ser muy torpe, muy torpe la gestión de las crisis y esto es capaz de empeorarlo.